El presidente Andrés Manuel López Obrador los trae marchando derechito. La Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República le cayeron con todo al rey del outsourcing. Logro histórico de esta cuarta transformación y es que ¿creen ustedes que ya urgía regular esta situación en torno al outsourcing? Pues ya salieron los primeros incómodos porque a Gustavo de Hoyos no le pareció este logro de Andrés Manuel López Obrador. Ya le puso los puntos sobre las sillas el doctor Santiago Nieto Castillo. Le dio tremenda zarandeada. Y es que les decía, salieron los incómodos en torno a este asunto del outsourcing. Escribía Gustavo de Hoyos Walter. Desde que llegaron los gobiernos de Morena, la creación del empleo está cayendo con las restricciones a la subcontratación y esto, decía, empeorará. Y ahí su hashtag de vota. Para votarlo, recordemos pues que Gustavo de Hoyos es de los coordinadores de esta llamada Alianza Vapor México junto con el empresario Claudio X. González. Pues el doctor Santiago Nieto Castillo, a través de una entrevista que le concediera a Galván Ochoa, pues le puso los puntos sobre las sillas aquí a Clara, pues que desde las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón fue como estuvo cayendo el empleo. Y se cayeron en estas muy malas prácticas de las empresas fachadas, estas factureras y cómo afectan a los mexicanos y que los más perjudicados evidentemente son los trabajadores. Parte de esta información que concediera el doctor Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Yo primero creo que hay que dimensionar la magnitud del problema. De acuerdo con el SAT, se pierden al año 324 mil millones de pesos de impuestos solamente por las empresas que facturan operaciones simuladas, los denominados EFOS. Esto se hace a partir de tanto de la generación de empresas fachada como de la generación de mecanismos de venta de facturas falsas con la finalidad de que las empresas gasten más y por tanto enteren menos recursos al erario federal. Esto se convirtió en realidad en un deporte. Tiene ya, es uno de los efectos yo considero negativos de los procesos de transición democrática porque esto realmente empieza a tener una afluencia importante en la administración de Vicente Fox y se va multiplicando en la administración de Calderón y en la administración de Peña Nieto. Y eran los mecanismos ideales utilizados para temas de corrupción y para temas de defraudación fiscal. Por un lado, la estafa maestra, por ejemplo, o Operación Zafiro, no podrían explicarse sin empresas fachadas, es decir, sin empresas que generaran esta contratación gubernamental. Y lo que antes, en la época del autoritarismo prista era el diezmo y después los panistas lo convirtieron en moches, se convirtió en la administración pasada en un mecanismo que al final hacía que el funcionario a partir de empresas fachadas se quedara con el 100% de la contratación. Pues ahí está tremenda arrastrada que le pone Santiago Nieto Castillo a Gustavo de Hoyos con estos datos que son contundentes y que entendemos por qué entonces los empresarios estaban muy negados y bueno, no hablando de los empresarios en general porque el presidente ya logró un acuerdo, sino estos líderes, por ejemplo, como Gustavo de Hoyos, pues que nunca van a ver a favor de los derechos de los trabajadores. Parte también interesante de esta entrevista que concediera el doctor Santiago Nieto. En los derechos. Digamos que hay un outsourcing bueno y mal. Hay un outsourcing que finalmente cuando se tiene que tercerizar algún servicio, pienso limpieza, pienso seguridad, etcétera, entonces, bueno, es válido que las empresas contraten o subcontraten a este tipo de, digamos, a otra empresa para el efecto de que se les proporcionen esos servicios. Sin embargo, ¿dónde están las ilegalidades? Digamos, ¿cuál es el outsourcing malo? El outsourcing malo es el que tiene empresas fachada, el que tiene factureras y el que tiene violación de los derechos de los trabajadores. El IMSS calculaba la pérdida de 21 mil millones de pesos anuales en la pérdida de aportaciones al Seguro Social por parte de, por la generación de estos mecanismos de outsourcing ilegal. Y el presidente, en ese tema, es absolutamente claro. No se puede tolerar la violación de los derechos de los trabajadores. ¿Qué es lo que hacían las empresas de outsourcing? Esta, en particular, el Jim Group, pero en general, era al final despedir a todos los trabajadores el 15 de diciembre para efecto que no generaran antigüedad, para que no se les pagaran los aguinaldos completos. Era pagarles una parte por derechos de autor. Entonces, se les pagaba una parte como el salario, los tenían en el Seguro Social con los salarios más bajos, pero entonces les iban compensando con otras cosas, otros productos. Y les pagaban, por ejemplo, una parte por derechos de autor. Entonces, ¿esto qué generaba? Evasión fiscal, evidentemente, ante el SATA. Ahí están las declaraciones del doctor Santiago Nieto Castillo. Les comentaba que la fiscalía ya va por esta empresa a la que él mencionaba en esta entrevista que le concedió al periodista Galván Ochoa, en donde la Fiscalía de la República ya está investigando esta empresa facturera y personas vinculadas a Jean Group, propiedad de Raúl Beirutti, supuestamente, pues, por haber dispersado a través de esto sourcing esta cantidad, 1.328 millones de pesos para evitar la identificación de los destinatarios finales, según se dio a conocer a través de este medio que se menciona. El principal objeto de la investigación por lavado de dinero es de constructores de sistemas COSET, compañía que antes de ser incluida por el Servicio de Administración Tributaria en su lista de empresas que simulan operaciones, prestaba servicios a firmas tecnológicas como Softec. Y, bueno, pues, ahí la información, las operaciones que hacían estas personas, cómo desviaban estos fondos y simulaban ahí las empresas, estas llamadas empresas fachada, y, pues, que, sin embargo, tienen esta repercusión en los trabajadores que, evidentemente, pues, no gozan de los derechos que, por ley, les tocaría. Pues, el presidente Andrés Manuel López Obrador, les decía, los trae marcando el paso, que vayan por la rayita derechitos, 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 y AMLO ya acordó con empresarios y sindicatos que el outsourcing sea 100% de prestaciones y demás utilidades. El presidente estuvo acompañado de la Secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, y el senador de Morena, Ricardo Monreal, el líder sindical, Napoleón Gómez Urrutia, entre otros integrantes de los sectores empresariales, pues, que les interesaba llegar a este acuerdo, tener como fin, pues, evidentemente, beneficiar a los trabajadores. Pues, se logra este acuerdo histórico de la Cuarta Transformación, el outsourcing tendrá, por fin, el reparto de utilidades. Parte de lo que anunciaba el presidente a través de su cuenta de Twitter decía, hoy se logró un importante acuerdo entre dirigentes sindicales empresariales y gobierno en materia de subcontratación y reparto de utilidades a beneficio de todos. Así, la realidad, les decía, cosa que molestó, por supuesto, a Gustavo de Hoyos. Parte de la información, de las reacciones a través de estas benditas redes sociales, escribe Manuel Moncada, todo por la razón, nada por la fuerza, por el bien del país y de todo el pueblo. Es la responsabilidad de un gobierno humanista encontrar en el diálogo lo mejor para todos los actores involucrados en la generación de empleos y de derechos laborales. Entonces, chequen este hilo de flor de capomo que dice, a mi mamá le cae mal AMLO. Dice, en general todos los políticos, dice que todos prometen y nadie ha hecho nada. Entonces, le dije, yo soy Chaira y empecé a enseñar bajita la mano, dice, los videos del antes y el después de los caminos en Oaxaca, el tren Maya, las obras, el tren Mextol también, México-Toluca, dice, del aeropuerto. Dice, le dije, todos los lunes en las mañaneras presentaban los avances, luego hablamos de la reconversión de los hospitales y el plan para eliminar el outsourcing, esta situación de las vacunas, dice, por último, de su pensión. Y me dijo, en varias ocasiones, no sabía de eso. Dijo que de eso no hablan en las noticias. Desafortunadamente, ella lee mucha, mucha literatura. Dice, pues, también solo ve la televisión y le reforma los domingos al internet. No le entiende y no ha aceptado los celulares. Al final solo me dijo, si está haciendo muchas cosas, ahora entiendo por qué lo critican y hablan mal de él. Y, pues, no creo que mi mamá cambie totalmente de opinión. Dice, pero por lo menos ya le mostré un poquito de los otros datos. Pues, amigos, la opinión más importante precisamente es la de ustedes. Déjenme saber ahí en los comentarios qué opinan de toda esta situación. Si siempre va a haber personajes incómodos, como es el caso de Gustavo de Hoyos, Claudio X. González, quienes están fomentando esta alianza. Y que, en realidad, pues, no festejan esto porque a ellos lo que menos les importa es que los trabajadores tengan un salario, una jornada digna ahí en sus empresas. Mi nombre es Ceci Villalpando. Les agradezco haber llegado conmigo hasta este minuto del video. Los invito a que se suscriban a este su canal. Activen la campanita de notificaciones para que así la plataforma les dé aviso cuando ya tengamos nueva información para todos ustedes. Les mando un beso, un abrazo dondequiera que se encuentren y nos vemos en un siguiente video.